En una clínica de enfermos mentales, encuentran el amor, una joven enmudecida y deprimida por el maltrato de su madre y un genio de las computadoras, traumatizado por la falta de atención de su padre. A esta fórmula se añade el dolor, el despecho y el deseo de venganza de una mujer herida en su orgullo, interpretada magistralmente por Elena Rojo. Era el año 1992, la telenovela, Las secretas intenciones. No tienes ambiciones, rechazas la mejor oportunidad de tu vida para seguir haciendo casitas de tres pesos. Olivia, contrólate por favor. No me voy a controlar y me vas a escuchar. Discutiremos el asunto cuando te hayas calmado y podamos hacerlo sin gritos. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Largarte como acostumbras, ¿verdad? Y esconder tu cabeza como el avestruz. No sé cómo es que me casé contigo. La historia surge cuando una vez más Larisa, personificada por Yolanda Andrade, sufre del odio de su propia madre, quien la atormenta constantemente y la hace víctima de su frustración hasta internarla. ¿Tú qué me ves? Tú y tu padre son iguales. No te enojes mamá, yo no hice nada. Son iguales. Él con sus casitas y tú con tus estúpidos versos. Copia el carbón, ni más ni menos. Ay mamá, por favor. Ay mamá, por favor. Estoy arca de tus babosadas, ¿sabes? Estoy. ¡Arca! ¡Eso! ¡Arca! ¡Mamá! ¡Aborre a corra! ¿Cómo le pasa a Larisa? Bienvenida a la granja de Baguer. Larisa no habla por ahora. Felicidades. Si más gente hiciera lo mismo, escucharemos menos tonterías. Miguel Ángel. Aparte, es algo especial. Un vegetal con clase. Ya basta. El personaje de Miguel Ángel fue la oportunidad de Cristian Castro para su primer protagónico. Brillante, simpático, pero incomprendido, es internado por sus padres en una clínica psiquiátrica que dirige el doctor Baguer, interpretado por Enrique Rocha. Pero estuve a punto de suspender nuestro pacto sobre la computadora. Vamos, doctor. Hicimos un pacto, tú no has cumplido. Ni siquiera te has parado en los talleres. Perdón, ya voy a ir. ¿A hoy mismo? Sí. No quieres aceptar tu realidad. No quieres aceptar que eres un espárrago. ¡No! Soy un espárrago. Soy una mujer. Sí. Es ahí, en la mítica Casa de las Estrellas, nombre original de esta historia, donde Larisa y Miguel Ángel encuentran el amor, pero también el motivo de sus pesadillas. No, Miguel Ángel, no puedo. No sé por qué, pero no puedo. Está bien. No te preocupes. Toma. Toma. Muy bien, tortolitos. Digan con su fantasía. Así sus corazones rotos le darán más brillo a mi venganza. Vas a creer que estas rosas las manda tu amor. Pensarás que eres feliz y que la vida es dulce, pero vas a descubrir el dolor y servirme de venganza. Elena Rojo hizo de Antonieta Alcántara un personaje inolvidable. Iracunda, inteligente, atractiva y con clase. Una psicópata decidida a vengarse por el desamor al descubrir que Larisa es hija del hombre que la dejó tiempo atrás. Solo que la otra ocasión hubo un final triste. Me dejaste y no quiero recordarlo. Pero ahora es muy distinto. Muy distinto. Qué extraño, ¿quién será? ¿Por qué no vas a ver? No son horas de venir a tocar. Olivia, ¿qué estás haciendo aquí? Antonieta. Oscar tiene en su casa unos libros muy antiguos. Ah, sí, muy buenos. No, claro, claro, cuando quieras, Ramón, cuando quieras. No digo que te los preso para que te los lleves porque son grandes y pesados. Las secretas intenciones contó además con las actuaciones de Blanca Sánchez, Juan Carlos Colombo o el primer actor Claudio Bruk. Encantado. Encantado. Los acompaño. ¿No me reconoces? ¿Será posible que tu enfermedad te haga olvidar a las viejas amigas? Tal vez sin esto te acuerdes de mí. Antonieta tejió muy bien una telaraña de intrigas, malos entendidos y secretos que de un momento a otro se vinieron abajo. Ya no digas estupideces. Estás muy nervioso, Carlos. Vamos a dejar de vernos unos días en los que te tranquilizas porque yo no tengo la culpa para nada de lo que está sucediendo. Perdóname, Antonieta. No puedo. Nunca me habías tardado tan mal. Perdóname, Antonieta. Ahora te necesito más que nunca. Vete. Por favor. Está bien. Pero es la primera y última vez que me dices estúpida. Ya te pedí perdón. Y no volverá a suceder. Lo mejor que puedes hacer es irte con tus hijas a la funeraria. Y que me llames cuando te sientas más tranquilo. Buenas noches. Estúpida. Estúpidos tus ancestros. Mécil, cretino. Subnormal. A lo largo de la trama, Larisa aprende a conocerse a sí misma y logre la arrepentimiento. de su madre, que llega antes de que la alcance la venganza de Antonieta, que termina por aniquilarla. Por favor, déjala descansar. Mejor salganse. Mamá, mamá, te perdono, pero ya no digas nada, mamá. No, no. ¿Qué pasa, doctor? Esperanza. ¡Papá! ¡Esperanza! ¡Esperanza, es la calle! ¡Esperanza! ¡Esperanza! Está muerta. Está muerta. Es el día más feliz de mi vida, mamá. No me voy a quedar sola. Uno a uno los engaños de Antonieta se ven descubiertos. Y Orlando Carrió, quien da vida al padre de Larisa, decide no casarse con ella. Siéntense, explíquenme todo. Quiero saber todo. ¿Y la boda? No me puedo casar con Antonieta. No después de saber todo esto. De que la gente no lo puedo creer. Estamos en un avión solos. Lo más importante, juntos. Apenas nos oímos y ya siento que todo quedó muy atrás. Solo quedamos tú y yo. Y te amo, Larisa. ¿Por qué, Antonieta? ¿Por qué hiciste todo eso? Yo te amaba. Yo te amo. ¿Por qué me hiciste esto tú a mí? Tratado de dañar a lo que yo más quiero, a mi hija. Dañaste a mi familia. Y te burlaste de todos nosotros. ¿Por qué, Antonieta? ¿Por qué? No sé lo que te hayan dicho. Pero todo lo hice porque te amo. Ahora ya nada me importa. Tú te destruiste sola. Y me arrataste contigo. ¿Por qué? No quiero irte más. Espera, Antonieta. No lo hagas. No. La perversidad de Antonieta se convierte en su propio verdugo, quien termina sus años perdida en la locura de la que ella misma fue víctima toda su vida. Antonieta. Soy Carlos. Antonieta, soy Carlos. ¿No me reconoces? ¡Antonieta! La impecable producción de Lucio Orozco y la dirección de Francisco Franco hicieron que el guión de Alberto Rudich, que duraba 75 capítulos, trascendiera en la premiación a sus dos protagonistas, Yolanda Andrade y Cristian Castro, como ganadores de los premios TV y novelas 1993 a las mejores figuras de revelación. La telenovela Las Secretas Intenciones se constituyó pues como un intento de contar la historia a través de ciertas estructuras poéticas.